Hola, mi nombre es María Cuevas de Anda, tengo 21 años de edad. Considero esta una gran oportunidad de poner en alto el nombre de mi estado y de demostrarme a mí misma de lo que soy capaz. Las Guacamayas, municipio de Marqués de Comillas. Nuestra belleza en México es un gran sueño, lo estoy haciendo realidad. Pero si llegara a salir victoriosa y tuviera la oportunidad de representar a México a nivel internacional, estaría encantada de ser yo la portavoz de todo lo hermoso que tiene mi país, lo diverso y lo que nos hace ser orgullosos de ser mexicanos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayli Chagoya, tengo 18 años de edad. Orgullosamente ver a Susana. Cascada Las Golondrinas, municipio de Ococingo. Sé muy bien lo que quiero para mi futuro. Es por eso que decidí estudiar la carrera de Administración de Empresas y Estrategia de Negocio. Para mí nuestra belleza es la plataforma necesaria para que yo pueda realizar mis capacidades, pero principalmente para demostrarle a mí misma lo que estoy capaz de lograr cuando me lo propongo. Soy Marcia Ramírez, tengo 21 años y represento al estado más emblemático de la cultura maya, Yucatán. Guayanone, en maya significa aquí estamos. Aquí está Yucatán y aquí está Marcia. Río Grijalva, municipio de Chiapas de Corzo. Mirador Los Amorosos Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Mendoza García y represento orgullosamente al estado de Oaxaca. Feria del Chocolate Tuxla Chico, Chiapas. Nuestra belleza en México es un certamen que está haciendo mis sueños realidad. Soy Mirna Parra, tengo 20 años y soy la representante de la tierra fértil que se trabaja a base de esfuerzos firmes. El estado de Colima. Lacos de Colón, municipio de La Trinitaria. Quiero ser nuestra belleza en México porque para mí sería un orgullo llevar sobre mis sienes y sobre mi pecho la responsabilidad de representar con orgullo y valentía a toda la gente, a cada lugar. México, en una palabra, es grandioso. El estado de Colón, municipio de La Trinitaria.